Y le convenció al final de que le dejase, no vamos a molestar nada, van a ser las personas justas, bueno, para que no... en el momento del paso delante del altar, eso está hecho en una iglesia auténtica del Trastevere. Sí, en el altar de una iglesia, claro. Y ese padre auténtico, que no sabe en la película, ni se menciona nada de él, este tenía como habilidad la de falsificar documentos para los comunistas. O sea que aprovechaban todo y lo fulgaban de una forma maravillosa. Conoce uno y sabe una cosa de él y se la incorpora el personaje. Pero luego hay otra cosa, es que por ejemplo la secuencia en la escalera, cuando dice que llevábamos mucho tiempo sin poder hablar a solas, y se sienta y él empieza a hablar, ella está al fondo mirándole, tú tienes la sensación que no sabes si es un falso recuerdo, si tú lo has vivido, si lo has sentido, si alguien cuando tú eras niña ha visto unas escaleras así, o viene de una película, o viene de algo, y dices, esto es de verdad, es algo excepcional, eso es como algo que no lo puedes definir, porque el verdadero arte yo creo que tiene la facilidad de que no lo puedes domesticar ni reducir a nada. Esa es la captación del latido. Sí, de la vida. A Rossellini no le interesó, aunque por supuesto también lo es hacer un fresco, ni sociológico, ni por supuesto simbólico, etc. Lo que le interesó en esta película, como en toda su trayectoria, era el latido de la vida y naturalmente la moral. Por eso cada cambio suyo nos traía locos a la crítica. Sí, pero no solamente traía la crítica, sino a él mismo lo endemoniaba, porque claro, es decir, él cambiaba y las admisiones de los nuevos momentos rossellinianos tardaban mucho. Algún cinéfilo de Cayerso, de Circo de Basén, podía saber que Europa 51 o Vía Juni Italia eran obras maestras, pero en general... Eso tarda, ¿eh? Los que cerraban, los que llenaban... Eso tarda, porque el primero, antes de la revista, ¿cómo se llama la revista? Antes de Cayer, tiene otro lugar. La revista Cinema. La revista Cinema, que es la que publica la crítica primera de esto, hacia el año 47, 48, todavía es tan... Sí, me gusta, pero no. Y luego, viendo esta última vez la película, yo tengo la sensación que Rossellini, como muchos otros directores de la historia del cine, tira de la mujer. Aquí, como tú dices, ella estaba con Serato, pero él ya está enamorado. La manera de filmar a Namañani, que está maravillosa, eso no pasaría hasta un año y pico después, pero se le nota. La manera de filmar Stromboli o de Vyagia en Italia, no se puede contar mejor esa película, sino desde el amor que está sintiendo por Ingrid Bergman. Entonces, él buscaba todo, y en ese todo también está el amor, como motor para hacer algo que normalmente no se le ocurriría en una película, pero que lo hace, no se sabe muy bien por qué, pero hay algo que le arrastra, una pasión de vida, una pasión. Es curioso cómo él defiende realmente el afecto, es decir, lo caluroso en el cine, y sin embargo, él notó, es decir, es más bien distante, es decir, no es un... Sí, porque él no quiere nunca forzar al espectador a compartir eso, sino quiere que lo vea y que lo busca, por ejemplo. Ni es sensiblero. Yo creo que una cosa más estupenda de la película es la relación entre el personaje de Francesco, el que va a casarse con Doña Pina, y el hijo de Pina, Márchelo. Es una cosa que ves que los dos se tienen cariño y afecto, y no tiene ni la más mínima ñoñería ni la más mínima nada. Pero tú lo ves y ves que eso es auténtico, que ahí funciona una corriente. Y yo creo que es esa obsesión de dejar a ver. Yo creo que en el fondo lo que pasa con Rossellini es que le importaba muy poco el cine, y va por su cuenta, y va a su aire. No le importaban las modas, no intentaba hacer grandes películas, ni películas muy hermosas, sino quería dar una visión auténtica. No era ni un esteta, ni un esteta, era lo antiesteta, y además se irritaba muchísimo por los delirios ante, por ejemplo, una cámara en el suelo respecto a su odio al cine experimental. Y el otro día estuve en un sitio y había una cámara puesta en el medio del patio de Butaca, y yo no sé cómo se puede tener fascinación por una cámara, es un trasto absolutamente funcional. Y luego él también confiaba en que colocar la cámara en un encuadre pasaría algo. Eso se la tan superó, que algo va a pasar. Él confiaba, me dice, yo hago esto, y a lo mejor es un pájaro, o hay un ruido. Confiaba en algo de vida que se va a meter en su película. Algo que se va a pasar, pero que no lo va a meter él. Que va a ocurrir. Lo que hace, curiosamente, y además prueba que es deliberado, es que rehúye, por ejemplo, la simetría en todos los momentos. Incluso cuando filma el altar de la iglesia, pasan por delante, desde en medio del pasillo central, ni siquiera ahí hay simetría. Y si miras, casi todos los planos están siempre ligeramente descentrados. Como tomaos un poquito de al lado, como si hubieras tenido que filmar, por ejemplo, desde la acera, en lugar de desde la calzada, lógicamente, porque es como un conchillo atropellante. Pero hay ese pequeño decadage que hace que nunca sea un plano, nunca dices una película de Rossellini, qué plano tan maravilloso, qué bonito, qué luz tan maravillosa. Lo piensas en segundo grado porque, efectivamente, la luz es maravillosa por el lado que tiene de un amanecer y no sé cuántos, o por la inmediatez que tiene. El plano es maravilloso por la verdad que tiene, pero nunca es por, digamos, la belleza pictórica. Porque hayas elegido exactamente el cuadro en el mejor momento, la mejor angulación, donde va a salir la luz, el sol. Aparentemente no es nunca muy preciso, es como muy certero. Es como si le dejase un cierto margen para vivir dentro del fotograma. Sí, como un poco flotante, y que además a veces mueve la cámara como siguiendo un poco las cosas. En ese sentido, estaba pensando, es decir, Rossellini, por eso hay que ver muchas poéticas en el cine y en todas las artes, es el anti-lang o el anti-Hitchcock. El anti-Hitchcock, pero también el anti-Visconti. Y entonces, realmente, yo pensaba, cuando hemos visto esta vez, por denésima vez, el Rossellini este, la roncida verde, que con qué trabajosamente y qué difícilmente le salió, yo creo que le salió mal, hizo Visconti aquella caída de los dioses, que era realmente el reflejo de toda la putrefacción y la violencia nazi, y la decadencia que daba lugar a todo eso. Y realmente tuvo que utilizar dos horas y media trabajosas y latosas y fatigosas para el espectador y no sé si para él mismo, lo que Rossellini en las reuniones, la reunión que hace de todas las Gestapo, en el salón de jugar y tal y cual, eso está hecho de una manera que te das cuenta de toda la podredumbre absoluta que dio lugar a todo el fascismo. Y eso son tres escenas que durarán diez minutos. Y necesitó Visconti... De dibujo, por ejemplo, hay una película de Visconti, que es belísima, que está perfectamente interpretada, vestida, elegido en los decorados, Ana Mañani maravillosa, pero es belísima la historia de la chica, la mujer que quiere que la niña sea una estrella, hecho por Rossellini sería distinto. No tendría la perfección de cada plano que tiene esta película, los estudios como están perfectamente iluminados, las salas, los platos, sería otra cosa. Ahí es donde está la diferencia, que él pinta de otra manera. Sería una mujer del pueblo. Sería una mujer más del pueblo. Es un boceto de películas, ojela. Esa es aquí, son borradores de películas. Parece una vecina nuestra. Él nunca recarga, ni cierra del todo. No monta tensiones dentro de una escena, y llega a un clímax en la escena. Normalmente son películas que no tienen clímax, las tienen por corte, en algún sentido, y porque acaba una acción. Pero no porque monta un crescendo que gradualmente va construyendo. En eso también es lo contrario, por ejemplo, de Hitchcock. Pero yo creo que hay fundamentalmente esa especie de cosa. Es decir, si es suficiente con esto y ha trazado cuatro líneas, pues no sigue repintando por encima hasta que hace una especie de cuadro perfecto. En otro aspecto, tiene mucho que ver con el Renoir. Mucho. Son los más parecidos. Los más parecidos. Aún sin tener que ver en la puesta en escena, pero la cabeza. Pero la cabeza. De aquí, de planteamiento de cómo son las películas. Yo lo que llamo... De lo que les gustan las películas. Son los dos directores gordos. Y como la libertad y el ser cambiantes, porque también los dos han sido de una carrera de esas así que de repente pega saltos y dice, ¿Dónde se ha ido este hombre? Yo creo que en eso son muy, muy, muy paralelos. Y tienen películas, por ejemplo, La gran ilusión, es como una película, es un clásico, como es esta, pero luego tiene otras películas y dices, caramba, este es otro Renoir. No tiene... El desayuno en la hierba. Ha hecho, claro. La mujer en la playa que vimos aquí hace un tiempo, ¿no? No, ya hay una... Pero que Rossellini que ha visto tanto cine, porque por lo visto él, su padre tenía una sala... Tenía un cine, la sala del corso. Porque él sabe rodar prodigiosamente y le pasa como a Buñuel, cuando quiere, ese plano final no se puede rodar mejor, los niños, esa panorámica con grúa y va hasta que acaban en aquel monte y ves toda Roma. Eso no le gusta. No le gusta mucho a Mireia y eso también, porque acaba con la cúpula de San Pedro y los niños que se caminan como en línea hacia la cúpula. Es decir, es que... Es una lectura de San Juan Lista que es contraria a la película. Y hay otra cosa que hay que echar en la mesa, que es la religiosidad de Rossellini. Bueno, él ha dicho, contradictoriamente, en declaraciones escritas, que él era católico o que no era católico. Yo creo que sí que es un hombre cristiano, pero es un hombre cristiano realmente muy heterodoxo respecto a la propia institución esclesiástica y respecto a todo. Es decir, no solamente ya porque el cardenal Spellman, que era un belicista americano, lo odiaba y prohibió alguna de sus películas, sino porque yo creo que Rossellini se inscribía en un cristianismo tan heterodoxo que posiblemente tiene que ver con la herejía maniquea-cátara. Y parece que me voy por los cerros de hueda. Pero cuando él apoya mucho su religiosidad expresamente al hablar de Europa 51, en Simone Bale y en la florecilla de San Francisco evidentemente se está apoyando en una tradición muy heterodoxa. Es decir, ni Simone Bale ni San Francisco de Asís eran gente de recibo en la iglesia ortodoxa. Y yo creo que tiene esa línea en la que está Roberto Rossellini y esa es la... Te has abierto Camino a San Francisco que es una de las películas más hermosas que hizo. Totalmente respetable cristiana de Roberto Rossellini. Emoción.